Altura, Castelnobo, Gaudiel, Navajas y Viver celebran sus primeros consejos del alumnado. El 20 de noviembre se celebró el Día Mundial de la Infancia porque marca la fecha en que la Asamblea de las Naciones Unidas aprobó la Declaración de los Derechos del Niño en 1959 y la Convención sobre los Derechos del Niño en el año 1989, el más universal de los Tratados Internacionales y qué mejor manera de celebrarlo en la comarca que informando de que a lo largo de la pasada semana se han celebrado los primeros consejos de alumnado de los colegios de Altura, Castelnobo, Gaudiel, Navajas y Viver. Esos cinco pueblos han sido los primeros pero seguro que se irán sumando muchos más. La Corporación de los distintos ayuntamientos está deseando empezar a recibir sus propuestas para poder trabajar junto a ellos para que los niños también sean actores protagonistas en el presente y futuro de sus municipios y la comarca. Para poder llevar a cabo el proyecto de la Ciudad de los Niños se establecen los consejos de los niños en tres niveles diferentes. En este caso se adaptan a las necesidades de la comarca y sus poblaciones. Consejo de Centros Educativos, estos están formados por no más de 20 niños y niñas que son escogidos al azar. En ellos se tratan propuestas o inquietudes del propio centro o que el ayuntamiento quiere hacer llegar a cada escuela. Consejo Territorial de la Infancia es el consejo que se reúne con el ayuntamiento y que está conformado por representantes de los consejos de los centros educativos. Además, también está la opción de integrar a personas que estudian fuera de la localidad pero que forman parte activa en ella y el consejo comarcal que se reúnen con el presidente de la Mancomunidad o Asociación de Municipios.